Ese espacio va barriendo ese espacio el objetivo tiene una rendija por detrás que es la que impresiona el correspondiente negativo no sé si se aprecia es decir, da dos vueltas porque esta cámara está muy evolucionada entonces el problema de las cámaras de barrido es que claro tienen un arranque y un frenado lógicamente cuando ese arranque y frenado no lo tienen cuando lo tienen en la superficie que ocurre en una película ocurre que hay una diferencia de densidad al principio y también una diferencia de densidad al final cuando frena eso es de sentido muy bien bien bueno, no tiene miedo de correr esta cámara concretamente tiene también desplazamientos tiene velocidades lentas y muchas más cosas pero en principio es exactamente igual que el de la cámara Kodak de 1900s bueno, ya os voy a enseñar otra esta es una cámara WIDELUS también es exactamente el mismo principio es una cámara mecánica más chiquitita pero hace lo mismo recorre el objetivo una superficie curva y impresiona por detrás una película que es de 35 milímetros más pequeña que recorre exactamente el mismo ángulo pero a la intensa cuando esto se pone más clara pues sigue dando una posición cilíndrica pero es una posición bastante natural para brillar bueno, ya posteriormente a esto pero no mucho después con el mismo principio de una cámara técnica la cámara técnica sabéis lo que es es una cámara que tiene no tiene prácticamente nada es decir aunque parezca mentira con esta cámara se hacen fotos y no tiene absolutamente nada tiene un diafragma aquí y se ha terminado la cámara se ha acabado la cámara es que no tiene nada y con que se enfoca pues con esto o sea se tira para adelante y otro y se tira para atrás entonces que es lo que hacemos con las cámaras cuando nos ponemos en los dos ojos exactamente lo mismo el objetivo se va para adelante o para atrás lo hace internamente con un pero exacto es lo que hace sin más el obturador pues no lo tiene pero como tenemos manos pues cogemos la tapa la ponemos hacemos la posición y se la ponemos vamos a poner ya está no se le puede dar un 2000 a 1 segundo pues no pero claro en esa época es que no hace falta porque si los tiempos eran de un minuto que vale equivocarse tres segundos más o tres segundos menos ahora lo mismo pero un minuto o sea el error que íbamos a tener es prácticamente despreciable entonces estaba forrado con tercio pelo para hacerlo suavemente y que el tapón entrara bien el obturador y las velocidades en la cabeza con el reloj con el reloj de arena vamos y se hacía así y ya está ¿por qué? pues porque para hacer fotos no necesitamos nada más pues nos entra la luz aquí nosotros tenemos la película aquí y con el diafragma de la velocidad hacían todas estas cosas ni tenían programas ni modos ni el modo nocturno ni el modo paisaje ni el modo juegos artificiales cuando todos lo resolvían con la cabeza y ya está no les salía tanto más pero tenían cosas que no tienen estas las modernas y es que estos montantes se mueven en todas las direcciones para arriba para abajo para la derecha para la izquierda y eso permite corregir perspectivas no nos hace falta la fotosión porque los edificios inclinados los ponemos en su sitio desde aquí con toda la calidad del mundo y sin dejar de dar para nada la calidad original y en fin prácticamente todo lo que nos ocurra se puede hacer con estas cámaras como esto y más diría yo que lo que sea que hoy día bien pues en cámaras panorámicas ¿qué se hizo? pues este tipo de objetivo un poquito más perfeccionado pues es el que se montó en este modelo de la Fuji 617 que es esta esta es una cámara en realidad de un formato de 13x18 lo que se ha hecho es que se le ha reportado el respaldo que sería así de grande y se le ha puesto un respaldo más chiquitito para meterle una película normal de 120 ¿no? pero el negativo que da es este este es el sensor con esta película utilizado por ejemplo una veña que en su época era de una sensibilidad de una 32 asa con más que 50 que en realidad de 32 que da un grano muy fino pues yo he logrado hacer murales de 8 metros por una sola foto no hay que hacer muchas si no no hay de eso o sea con un acorde no le hace falta más una calidad impresionante este negativo por ejemplo impresionado en el escaneado a no sé ¿qué le hiciste? a 4800 puntos por ejemplo que es un escaneo de un litro una solución normal para un escaneo de negativos puede proporcionar un archivo en torno a no sé de los de 500 o 600 gigas más o menos eso sí pues la cámara ya de la hora si queréis las veiras cogeis las usáis como queréis bien pues están los equipos